Buenos días Quique, me da mucho gusto saludarte en una todavía madrugada parte de la mañana muy fría, pues llegó el sistema frontal número 4 y no es cualquier sistema. Este frente frío venía impulsado por una gran masa de aire frío, las temperaturas ahora sí descendieron y ha sido el primero desde que empezó los sistemas frontales a partir de septiembre que sí ha generado cambios. Vean lo extensa de esta masa de aire frío que está dejando valores de temperatura por la mañana en el estado de Chihuahua en zonas altas, cercanos a los 0,5 grados centígrados apenas en otoño. Lo mismo sucederá en la parte noreste que todavía hoy se mantiene con nublados con un pronóstico de lluvia y con vientos hacia Tamaulipas y Nuevo León de 50 a 70, casi 80 kilómetros por hora y la baja de termómetros que se sigue extendiendo hacia la parte oriente, es decir, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Ciudad de México que hoy alcanzamos solamente máximas de 17 grados, en el estado de México máximas de 15, en Puebla alrededor de los 13 a los 15, hace frío para que si va a salir de casa salga muy bien abrigado. Este sistema frontal se va a encontrar con la onda tropical y además con celdas de tormenta en zonas del sureste mexicano. Entonces, además de los vientos en la zona costera del Golfo de México y hacia la península de Yucatán, vamos a tener actividad de lluvia muy fuerte de sur a centro, más adelante lo vamos a tener todos los detalles. Pero mientras nos vamos, hasta donde tú estás, hasta Zapopan, Jalisco, mi querido Paco, vámonos contigo. Te mandamos un beso, te extrañamos, ya regresa, por favor. Hola, Quique, me da muchísimo gusto saludarte a ti, a toda la gente que ya se despertó. Son las 6 con 22 minutos, que no se le haga tarde. Y bueno, vamos a ver lo que va a suceder en territorio nacional. Resulta que el frente frío número 4 ha sido el primero, desde que inició el mes de septiembre, que sí viene con una gran masa de aire frío detrás de él extendida. Ahora sí, los valores de temperatura se modificaron. De hecho, en zonas altas, por arriba de los 3.000, casi 5.000 metros sobre el nivel del mar, zonas de montaña, vamos a tener la caída de nieve, no agua, nieve, nieve. Así de fuerte viene esta masa de aire frío. En la parte norte, al noreste, es decir, desde el estado de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, las temperaturas descendieron a ser templadas por la tarde y ya frías por la mañana. De igual forma, hacia San Luis Potasí, Durango, Zacatecas y partes de Tamaulipas y el norte de Veracruz, nublados con pronóstico de lluvia. ¿Qué nos importa ahorita? Este evento norte, recordando que un frente frío es una línea así. Detrás de él viene la masa de aire frío que lo impulsa y delante de él vienen las lluvias y los vientos. Y entonces el evento norte hoy se va a posar en Tamaulipas, en Veracruz, Tabasco, Campeche y se extenderá hasta la península de Yucatán, frontera sur, Guatemala, Chiapas, Oaxaca incluso y hasta Guerrero mantendrá condiciones de mal tiempo, tiempo severo por lluvias, por vientos de 50, casi 80 kilómetros hacia el Golfo de México y de igual forma por la baja de termómetros que se va a extender hacia el valle y alrededores. Es decir, ahora las máximas en todo el Valle de México van a estar promediando los 15 a 17 grados centígrados y hasta ahí, el día de hoy, mañana empecé a recuperar paulatinamente y además tenemos canales de baja presión, los cuales todavía favorecen que esté delimitado hacia el territorio nacional, de centro a sur, lluvia y baja de temperaturas. Vámonos a ver las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del país. Bueno, con mucho sol en Tijuana, Baja California, porque por ahí no ingresó este sistema frontal, vamos a 34 grados, Mexicali 41, Hermosillo, Sonora 43, Hihuahua Capital 25, se siente la baja de termómetros también en Durango, en Zacatecas con 20 grados en Luis Potosí, hoy con lluvia 20 grados centígrados también y Monterrey, Nuevo León alcanza 24. En Tampico, Tamaulipas, además vamos a tener evento norte en la zona costera, bajamos a 28 grados y a partir de hoy, bueno, desde ayer se sentía a partir de hoy las temperaturas continúan descendiendo, Guadalajara 28 grados, lluvia en Vallarta y en Ciudad de México con una máxima solamente de 16, la mínima en 7, y Acapulco, Guerrero mantiene 30 grados centígrados, también con cielos nublados, sureste mexicano, Veracruz, llueve, lo mismo en Villahermosa, en Oaxaca, en Tuxo, Tierra, Chiapas, en Campeche y hacia la península de Yucatán, con temperaturas promediando los 30 grados centígrados. Hasta aquí el reporte, vámonos del otro, bueno, vámonos ahora con mi queridísimo Paco, Paco Sea. Muchas gracias, Paco, buenos días a todos que nos están viendo a esta hora, la zona 7 con 17 minutos, vamos a hablar acerca de lo que va a suceder en territorio nacional y es del frente frío número 4 de la temporada, el cual va a estar con nosotros prácticamente lo que resta de la semana. Ok, ¿qué va a ser en su trayectoria en dirección a este sureste? Evento norte, ¿en dónde? Desde Tamaulipas, prácticamente extendido hacia la península de Yucatán. Es un sistema frontal que viene impulsado por una gran masa de aire frío, impulsado por una amplia masa de aire frío, que ha hecho que los valores de temperatura desciendan desde el norte al noreste, al oriente, al centro Valle de México, y que generen lluvia y vientos fuertes en la zona costera del Golfo y del Itmo y Golfo de Tehuantepec. Las rachas van de los 70 a los 80 kilómetros por hora. El oleaje el día de ayer que entró el norte hacia la zona costera de Tamaulipas iba de 1 a 3 metros de altura. Y además, la baja de termómetros va a dejar la caída de nieve en zonas altas y montañosas del oriente del país, zona de montaña también hacia el Valle de México, zona de montaña en la parte noreste. Alrededor de los 0 a los 5 grados centígrados va a tener la caída de nieve, pues es un sistema que sí está dejando una gran masa de aire frío detrás de él y además está asociándose a un tiempo severo que ya teníamos previamente en el occidente centro del país, es decir, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro continúan con temporal lluvioso y en el zona sur del territorio nacional también. Pues por allá va el sistema frontal número 4 que caminó además muy rápido. Vamos a ver ahora las temperaturas en este frío martes en la Ciudad de México. Está frío en toda la Ciudad de México y en alrededores, en todo el valle, en todo el centro y en la parte oriente. Se da cuenta como las mínimas rondan 7, 8 grados centígrados también para martes y miércoles. De hecho, el ambiente, hoy tenemos un temporal lluvioso, mañana a pesar de que están cielos más despejados, continuamos con ambiente frío también para el día jueves, máximas de 22. En Guadalajara, Jalisco, Los Tapalinos, alcanzamos máximas de 28 grados centígrados, por ahí no pasa el sistema frontal. Recuerde siempre que va a afectar la parte noreste y el oriente y hasta llegar a zonas del sur, mientras que el occidente centro se quedará con condiciones de 28, 29 grados centígrados, es tiempo seco desde el martes y hasta el día jueves. Y en Monterrey, Nuevo León, los cambios se dieron desde ayer y se mantienen para hoy. Máximas de 25 grados, las mínimas en los 15, los cielos parcialmente nublados y algunos vientos fuertes. Ya mañana, miércoles y jueves, sol y calor. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más información aquí en Imagencia No Le Cambie.